Cuando trabajamos juntos, como lo estamos haciendo, podemos hacer obras como estas, y las estamos haciendo. Y en lo casi específico, a lo vial, ya terminamos 7.600 kilómetros de la autopista Cifra. Y tenemos 13.380 kilómetros en construcción. Esto es más que los últimos 65 años. Gracias por ver el video.